Allá cuando tenía 14 o 15 años, cayó en mis manos, casi a ciegas, una copia de Diablo 2. Recuerdo que por aquel entonces tenía un Pentium 3 a 733 MHz con una ATI Radeon que era la envidia de mi pandilla. Recuerdo también, como si fuera hoy, las noches muertas que me pasaba recorriendo una y otra vez los mismos escenarios farmeando, cuando lo de farmear todavía no era parte de nuestro vocabulario común. Siendo jugador habitual de consola, Diablo 2 fue para mí un golpe de aire fresco, una obsesión con todas las letras y desde entonces, una y otra vez, he buscado y devorado juegos de mecanismo similar. A lo largo de estos últimos años he caído en Monster Hunter, en Borderlands, en Torchlight, Marvel Heroes, Destiny, una y otra vez atrapado en la simple pero efectiva jaula del condicionamiento variable. The Division juega en esa misma dirección bajo esas mismas reglas que ya jugaba Diablo 2 hace tanto tiempo y que siguen siendo tan efectivas a día de hoy como lo han sido siempre. Cuando en primero de universidad me explicaron qué es el condicionamiento de refuerzo variable, me pusieron un ejemplo que los fumadores comprenderéis perfectamente. Cuando el gas de un mechero o vi que está a punto de agotarse comienza a fallar. Primero fallará solo de vez en cuando, chas chas. Un par de días más tardes fallará más veces que las que lo vemos lucir. Sin embargo, buscando la recompensa, en este caso la llama del mechero, nos descubrimos rascando una y otra vez y otra y otra la piedra hasta que conseguimos que por fin la llama encienda el cigarrillo. Bajo esa misma lógica, muy de vez en cuando, Mefisto nos tiraba el hechizo que tanto tiempo llevábamos buscando en el segundo diablo. Y nosotros íbamos una y otra vez a matarlo, a repetirlo, a esa última estancia al final del tercer acto, esperando que una de cada diez nos diese lo que buscábamos. Este es el mecanismo básico de Diablo, de Division y de todos los juegos que se observan a la cabeza dentro de ese mismo canon. De entre toda la colección de condicionamientos que existen en el comportamiento humano, la recompensa de refuerzo variable es la que más repetición causa y por tanto, si la aplicas a un videojuego, la que más horas nos hará estar enganchados a una partida. Por eso y con estos precedentes que os estoy comentando, tengo miedo de Division, temo a Division, porque sé que si el juego funciona mínimamente y es algo que no podemos ver claramente en la beta, que necesitamos el juego final para ver cómo se desarrolla, caeré rendido en sus redes unos cuantos meses. Entonces, seguramente le termine dedicando más tiempo del que verdaderamente tengo disponible. El juego de Ubisoft, por lo poco que hemos podido ver en la beta, tiene una sensación de control bastante satisfactoria, me ha gustado mucho, ya os lo decía en el primer gameplay, cómo se sienten los rifles y cómo funciona el sistema de coberturas. También pone sobre la mesa una ambientación con las que es muy fácil cazarme. Y si funciona el multijugador y a poco que la progresión de nuestro personaje esté bien medida, dos conceptos que los digo así, los dejo caer, pero que en realidad son determinantes y nada fáciles de conseguir. El recorrido de Division puede ser bastante dilatado entre nuestra comunidad. Ahí estará el éxito o el fracaso del juego. Ahora bien, hay dudas. Qué bien que estés con nosotros. La mayor duda viene justo en esa capacidad de medir de Division que tenga Ubisoft. Destiny ha demostrado que un loot a la baja es más efectivo que a la alza, pero también ha demostrado, y con eso estaréis de acuerdo conmigo, que es muy frustrante. En la esquina opuesta del cuadrilátero tenemos a Borderlands, que proporciona un juego con miles de armas diferentes que no dejan de caer y caer y caer hasta tal punto que se convierte en un acontecimiento en absoluto interesante. En The Division intentan solucionar esto con un sistema diferencial para armamento y otro para apariencia. De tal forma que caen objetos de equipo que sí tienen impacto sobre las estadísticas de nuestro personaje, a la vez que cae ropa que tiene un mero efecto en nuestra apariencia, simplemente un componente estético. De esta forma, intentan que no caiga en la frustración de Destiny ofreciendo las apariencias como caramelitos que alimentan nuestro paso por el juego, a la vez que no están constantemente tirando armas para plagar nuestro inventario de cosas que a fin de cuentas no necesitamos. Este es el juego del condicionamiento que comienza a rodar. Veremos, veremos, porque aquí está lo determinante, cómo termina por perpetuarse en Destiny y si se va a la gloria o al ocaso. Yo soy Sosillosa, este es el canal de YouTube de Zona Red de nuestros diarios de The Division. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis que basta simple y llanamente con estar suscrito. Adiós.